Hola, ¿qué tal? Me llamo Samantha Frachey. Quiero compartirles un poco de lo que está pasando ahora en Grupo Lomas. Soy parte ya hoy del Consejo Familiar, que nos está permitiendo hacer una transición e ir hacia la gobernanza de esta compañía que empezó hace poco más de 40 años, cuyos fundadores son José Luis Martínez y Dolores López Ibra. Y quienes hoy estamos muy emocionados de transmitirles la noticia que tenemos ya como parte de nuestro equipo al señor Francisco Gutiérrez, quien toma la estafeta como director general. Y también junto con él estamos lanzando esta nueva división que se llama Lomas Hospitality y que se da cargo de operar los hoteles que desde hace más de 20 años están posicionados en Riviera Maya y en el Valle de Guadalupe. Y sobre todo que nos viene a aportar un tremendo valor para todos los proyectos futuros que tenemos en donde las dos vertientes más importantes son, por supuesto, el amor a México, que siempre hemos manifestado, el colaborador, la importancia que tiene que el staff esté siempre preparado, siempre valorado y siempre con las mejores herramientas y también la sostenibilidad. Entonces, en medio de esta 16ª entrega, en la que estaremos en una cena de gala reconociendo a quienes han sido nuestros mejores productores, formalmente estamos oficializando esta entrega y esta nueva etapa, ya que tenemos el orgullo ya de poder operar nuestros propios hoteles en casa con la calidad, con la calidez que distinguen a Grupo Lomas. Muchas gracias por su apoyo y lo mejor está por venir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.